Música Salió la ley en los colegios, o sea para dictar como materia folclore y bueno, estamos en tratativa con el UNA, que es la Universidad Nacional de Artes en Buenos Aires de poder traer la carrera. Esto es por intermedio de la municipalidad, es un proyecto municipal y bueno, lo queremos hacer en general de ESA y si se da la posibilidad es en general de Cabrera también, hablamos con la Secretaria de Cultura, y es una carrera de cuatro años en donde se capacita a los profesores de folclore, sobre todo en pedagogía, en Río Cuarto y no recuerdo si es San Basilio o por allá, ya largaron, ya largaron con este proyecto y bueno, esto está extendido para los docentes porque va con puntaje también, o sea, no hace falta que sean bailarines, quieren estudiar nuestro folclore y no estamos hablando precisamente de danza, sino que el folclore encierra todo, costumbres, comidas, leyendas, nuestra historia misma, de nuestros antepasados, o sea, no es bailar, es saber de dónde venimos, cómo nos arraigamos y bueno, para eso hay que prepararse y hablo de mi zona, hay muchos profesores que han hecho cursos de danzas, pero está faltando la parte, vuelvo a repetir, la parte pedagógica, la parte en la que vos tenés que presentar un proyecto, la que tenés que armar una programación, que tenés que tener un currículo bastante amplio para poder tratar con las edades que te correspondan. Disfrutá de un nuevo estilo de vida en un entorno natural único, con amplios espacios verdes para respirar los encantos de cada estación, un lugar para vivir tranquilo, con seguridad activa, las 24 horas. Animate a vivir el futuro que soñaste para tu familia, las cortaderas. Incluso hay muchas docentes que están interesadas en poder, más allá de los puntajes que puedan sumar ellas, ¿no? Como en su carpeta, en su legajo, yo creo que también están muy interesadas, hay muchas maestras más en el área de música, están interesadas en hacer esto. Yo tengo mucho contacto con Karina Bonoris de Villa María y ella está muy apegada a Nora Vedano, que es, bueno, ella es de Cultura de Córdoba, una señora muy amable, muy abierta. Yo creo que lo vamos a lograr. Si no te ven en las academias es porque estás trabajando, pero desde otro lado, para llevarlo mejor. Así es, así es. No me ven, pero estoy atrás de ellos permanentemente y no le pierdo pisada a la gente que me está ayudando y ellos como que mucho poder de decisión tampoco tienen. Yo siempre les digo a ellos que, bueno, que la que decide soy yo y si me equivoco que sea yo y que no sean ellos. Sí, vamos a ver 1,2, data, 1,2, vRec скалистica 1,2, v единos y8,5, táoo, 1,2, veng. 3, veng.